La pregunta que todos nos hacemos, ¿para cuándo las vacunas en Paraguay? En Estados Unidos, Inglaterra y otros países ya se están vacunando contra el COVID-19. La vacuna de Pfizer-BioNTech se convirtió en la primera vacuna en ser clínicamente autorizada y completamente probada. ¿Por qué la vacuna llega primero a estos países? La respuesta es muy simple. Los países más ricos compraron por adelantado las primeras dosis, asumiendo incluso el riesgo de que no sean aprobadas. Es por eso que tienen prioridad dado que han invertido miles de millones de dólares en la investigación y desarrollo de las vacunas. ¿Y en Paraguay? ¿Para cuándo? Sí o sí vamos a tener una vacuna, pero esta, la de Pfizer, probablemente no. Paraguay firmó un acuerdo llamado COVAX a través de la OMS que permite a los países con menores recursos, o sea, nosotros los pobres, acceder a la vacuna de forma equitativa. Las vacunas que están aplicando en Estados Unidos e Inglaterra tienen como ventaja que se producen más rápido, ya que utilizan una nueva tecnología. ¿Cuál es la desventaja? Requieren ser mantenidas a temperaturas ultra bajas de conservación, 80 grados bajo cero y una logística muy complicada. Por eso es que están prácticamente descartadas para nuestro país. Paraguay accederá a la vacuna que publique los resultados de la fase 3 en revistas científicas y sea aprobada por una agencia regulatoria internacional y la OMS para su uso general. Tendremos que esperar la aprobación de una que se adapte a nuestra capacidad logística, conservación, clima y, lógicamente, a nuestro bolsillo. Actualmente hay 11 vacunas en fase 3 y 7 de esas ya cuentan con aprobación para uso de emergencia. Entonces, ¿cuándo nos vacunaremos? El Ministerio de Salud estima que las vacunas estarán disponibles en nuestro país en el segundo trimestre del año 2021. Eso significa abril o mayo aproximadamente. Otra alternativa, confirmada ya por las autoridades del Ministerio de Salud, es la compra directa por fuera del mecanismo COVAX para ampliar la cantidad de dosis y, además, acelerar los plazos para que estén disponibles en el menor tiempo posible. Actualmente, Paraguay negocia la compra con cinco laboratorios extranjeros que ya cuentan con aprobación para uso de emergencia en otros países. Las negociaciones están todavía en fase de preacuerdo y se estima que se podrían asegurar la compra de un millón de dosis más con cada laboratorio. ¿Cuánto costarían las vacunas? El Ministerio de Salud realizó el pago por adelantado de 6.800.000 dólares para reservar dosis suficientes para inmunizar al 30% de la población, es decir, unas 2.139.000 personas aproximadamente. En total, el Estado paraguayo invertirá 45 millones de dólares en la compra de vacunas a través de este mecanismo. La vacuna, una vez que esté disponible, no será de uso obligatorio y se aplicará de forma gratuita, empezando por el personal de blanco, los trabajadores esenciales y personas que estén en grupos de riesgo. ¿Las vacunas se podrían adquirir en el sector privado? Sí, el sector privado también podría gestionar la autorización y venta a nivel local de alguna de las vacunas toda vez que esté aprobada por un mecanismo internacional, FDA, Agencia Europea y tenga la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿La vacuna podrá generar inmunidad de rebaño? Los expertos coinciden en que no. ¿Pero acaso no basta con ponerse la vacuna para tener inmunidad? Sí, pero recordemos que la primera tanda de dosis que llegará a nuestro país alcanzará solo al 30% de la población, lo cual dejará en desventaja al resto. Recién cuando se alcance al 60% de la población podría hablarse de inmunidad de rebaño. ¿Cuándo estaríamos todos vacunados? De acuerdo a los datos de campaña de inmunización anteriores y asumiendo los mejores escenarios en cuanto a producción, distribución y logística, se estima que en el plazo de un año se logrará inmunizar al 60% de la población y se llegaría al 90% en un año y medio. El año 2020 cierra con las primeras vacunas contra el COVID-19 clínicamente aprobadas y siendo ya aplicada en varios países del mundo. A Paraguay también van a llegar. Mientras tanto, esperemos lavándonos las manos con el tapabocas bien puesto.